Vamos a ver cómo hay gozar, cómo hay gozar Hay gozar con el bebé, con el bebé El buen aplica no es Mirada, mirada que gusta es, gusta es Imagina es que se le ve, se le ve Se le ve yo no sé qué, no sé qué No sé qué, se le ve No sé qué, se le ve Vamos a ver cómo hay gozar, cómo hay gozar Hay gozar con el bebé, con el bebé El buen aplica no es Mirada, mirada que gusta es, gusta es Se le ve, se le ve No sé qué, se le ve ¡Vamos a ver cómo hay gozar, cómo hay gozar No sé qué, se le ve No sé qué, se le ve ¡Gracias! ¡Gracias!